Recibimos la grata noticia ayer de la tarde del anuncio del gobernador, el doctor Infran, acerca de estos dos nuevos productos que se elaboran en nuestra laboratoria, en este caso en el april y la novitina. Son dos antihipertensivos que se suman a los productos que ya veníamos elaborando, que son el paracetamol y el bufrogeno. Estos cuatro productos forman parte de lo que es la distribución por la unidad de compra que está dentro del parque de industrias, la UCPIN. Son los encargados ellos de la distribución en los distintos centros de salud de los productos que nosotros les alcanzamos dentro de su depósito. El laboratorio La Farmers se preparó para este tipo de anuncio del doctor Infran en lo que es una modificación de todo el sistema de edificio. La Farmers se preparó para este tipo de anuncio del doctor Infran